¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Aunque tiempos difíciles estamos viviendo Están perdidos en nuestra fe ¡Esto es el miedo! Mientras mucho de lo cubano ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Fuego al cielo! Mientras mucho de lo cubano ¡Fuego al cielo! ¡Una hermosa morada! ¡Este es su vida! ¡Fuego al cielo! 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 Y su presencia está aquí Puedo sentirlo muy dentro de mí Si no pudiera honrar mi alma Comprendería lo que yo siento No te has perdido Dentro del infierno No te has perdido Lo que yo siento Banjo para atrás No lo podías Pero usted, debe por vos Nada y más me encontraría Oye que tú, me invita a amar ¡Aplausos! 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 ¡Soripino a Jesús! ¡Juego del cielo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por sentirse en esta hora a llamar Para que el fuego de Dios empiece a derramar Y su presencia está aquí Puedo sentirlo muy lejos de mí Que yo pudiera montar mi alma Lo que te guía y lo que yo siento Cosa perdido El rojo de mi cuerpo Todo el final Lo que yo siento A tu parada Choró por ir a El rojo de ser Que te gustó Cada vez más El rojo de arena Hoy sin Jesús En mi para más No, 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 no. ¡Venga, venga toda mi vida! ¡Venga toda mi alma! ¡Venga todo mi ser! ¡Venga, venga toda mi vida! ¡Venga toda mi alma! ¡Venga, venga toda mi alma! ¡Venga todo mi ser! ¡Venga toda mi alma! 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 ¡Venga toda mi alma El fin y tu santo como el día, siempre te guste. El fin y tu santo como el día, siempre te guste. El fin y tu santo como el día, siempre te guste. El fin y tu santo como el día, siempre te guste. El fin y tu santo como el día, siempre te guste. El fin y tu santo como el día, siempre te guste. y que no existirán, quiero darme la cosa de tu bebé. Pero sé que tú eres real, el cielo de mi ser, te quiero encantar. Pero sé que tú eres real, el cielo de mi ser, te quiero encantar. Aquí están mis manos adorándote, aquí está Dios a la venciéndote, siguiendo aleluya. Aquí están mis manos adorándote, aquí está Dios a la venciéndote, siguiendo aleluya. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! Pero sé que tú eres real, el cielo de mi ser, te quiero encantar. Pero sé que tú eres real, el cielo de mi ser, te quiero encantar. ¡Gracias por ver el video! 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 De regresar a vos, de lo que le abre de corazón, regresar. ¡Equí no me quito, vencí no me quito, vencí no me quito, vencí no me quito, vencí no me quito. ¡Aleluya! ¡Equí no me quito, vencí 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 no me qu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!